De alguna manera la ESI viene a hacerte mejor persona, ¿no? Si vos estás atendiendo la coherencia, porque estás atendiendo las emociones de los demás, pero las propias también. Y sabes qué cosas te van causando miedo. A veces no lo podés resolver y seguís, pero bueno, te acompaño, te reconozco, estás conmigo acá. Por eso yo creo que la ESI en realidad no solo es un saber, es una sanación para la vida, ¿no? Y que el educador logre atender cuál es su impronta, cuáles son sus miedos, de qué lugar está trabajando, cuál es su lugar de enunciación, te diría. Es muy importante, no para que lo cambie, sino para que lo reconozca en voz alta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!